Y bueno a todos amigos, aquí Kieray05, de regreso en un nuevo vídeo y como verán hoy estoy aquí presente con ustedes y pues hoy decidí traerles un tag, el cual es algo nuevo que he hecho en mi canal y pues decidí, no sé, me dieron ganas de hacerlo y decidí hacerlo, así que pues bueno, hoy les traigo el tag de mucha información y pues bueno, lo decidí hacer pues para que me conozcan un poco más y conozcan mis gustos, mis preferencias cosas que me pasan a mí y cosas valias, así que bueno, tengo aquí las preguntas y la primera viene siendo ¿Qué llevas puesto? Hombre, ¿acaso no se nota? Mi gorrito y ropa, o sea, esa pregunta es un poco extraña pero bueno ¿Color favorito? Bueno pues tengo tres colores favoritos pero el que más me gusta viene siendo el rojo y el secundario viene siendo el negro y el tercero pues el blanco ¿Último regalo que te han hecho? Hombre, Dios mío, a ver, vamos a enseñárselos bien Aquí está, último regalo, y sí, huijeta, ¿sí? ¿Por qué? Me llamó la atención y la verdad pues sí me declaro fan de estos dos tipos, así que pues es otra cosa adicional que saben de mí, así que no importa ¿Cuánto mides? Alrededor de unos 77 más o menos, no estoy tan alto pero tampoco tan chico, eso menos mido eso ¿Algún tatuaje? Pues no, pero la verdad sí me gustaría, me gustaría No sé, ¿en dónde? Pues vendría siendo uno en la espalda o quizás uno en el brazo ¿Pareja de ficción favorita? Pues bueno, de anime vendría siendo Sawako y Kasehaya que viene siendo, aquí lo voy a poner en la pantallita del anime, que viene siendo Kimmy y todo ok ¿Cuál es mi serie favorita? Actualmente serie, 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 serie vendría siendo Agentes de S.H.I.E.L.D. y Doctor House que viene siendo de las mis series favoritas ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Bueno, pues mis bandas favoritas viene siendo la principal La que siempre voy a contestar viene siendo Rammstein Y pues, uff, ya llevo años escuchándolo y pues son de las que más me gustan y Rammstein The 4 Life ¿Algo que echas de menos? Algo que echo de menos, eso es un poco extraño de preguntar Pues pasármela bien con mis amigos, salir a todas partes, no sé Antes como que tenía un poco más de libertad, ahorita estoy ocupado con la uni, tareas, no sé Necesito más tiempo libre ¿Canción favorita? Sí, de mi banda favorita, Rammstein, se llama Morgestein Se las dejaré en la descripción de abajo para que las oigan Porque es una de las canciones favoritas, la letra es un poco extraña Ya saben, los que no sepan, Rammstein es alemán, es una banda alemana Y sus canciones obviamente están en alemán Pero la verdad que tienen buenas letras algunas y pues esa es la mis favorita ¿Cuántos años tengo? Pues actualmente tengo 20, aunque parezca que tengo un poco más Tengo 20, estoy todo joven, aún me siento joven con alma de niño ¿Frase favorita? Pues la verdad que viene siendo de otro anime Yo me declaro fan del anime, no soy tan otaku pero sí me gusta mucho el anime Así que pues bueno, viene siendo un anime que se llama Hyouka Que es la frase de, si tengo que hacer algo, que... Si no tengo que hacer algo, no lo hago Pero si lo tengo que hacer, que sea rápido O sea, eso es muy mío, la verdad ¿Qué color odio? Madre mía Hay varios colores que odio la verdad Pero el que más odio se diría, viene siendo el amarillo No sé, o sea, es como que... Lo veo en todas partes, por favor Me agobio de ver tanto amarillo No puede estar como que en un color más neutro, más apagado Tiene que ser tan brillante que cuando paso con, no sé En un lugar donde hace mucho sol Volteo y hay una cosa amarilla Como por ejemplo, qué sé yo, un bocho amarillo Me deslumbra en toda la cara, soy sensible a los ojos Y no sé, odio el amarillo O sea, ese es el color que más odio ¿Música alta o baja? Definitivamente alta ¿A dónde voy cuando estoy triste? Madre Vale, vale, pues... No voy a ningún lado en específico A algún lugar de que diga Voy a ir al parque porque me puse deprimido Y quiero estar a solas Sino que sinceramente Me la paso en mi cuarto Encerrado, intentando ver videos O cosas así, para que se me olvide mi tristeza O platico con mis amigos Por chat, no sé Y no sé No sé, nunca he ido a un lugar en concreto De decir, estoy feliz, voy a salir Pero no, eso es algo extraño a mí Pero bueno ¿Alguna vez has participado en alguna pelea física? Pues... Podría decirse que sí Aunque no fue pelea Pero... Es algo extraño Así que pues, bueno Creo que eso es una historia muy estúpida Así que no la contaré ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Madre mía Esto es... Algo difícil en mí Porque la verdad Yo nunca me fijo físicamente en una persona Sino que pues Me fijo más en su forma de ser Así que pero... No sé, en los detalles de su rostro No sé Es algo que nunca me fijo en mucho de las personas O sea A mí me da igual su físico Con que sean Tengan una buena Una buena forma de ser Pues... A mí me vale Razón por la que entré a YouTube Bueno, pues... Creo que esto ya lo había contado una vez Entré a YouTube porque No sé Me había interesado Fue de las primeras veces que me puse a ver videos En YouTube O sea, videos de YouTubers Antes veía extrañas cosas De hecho Mi canal empezó con locuendos Locuendos que ya borré Porque... Por razones de copyright Cuando empecé con los gameplays Y todas esas cosas Pues me asaltó Porque tenía una canción en el inicio Y la verdad Que me la pasé bien con esos dos locuendos Que hice Me gustaron Y pues después de ahí Me dio pereza Y lo dejé Hasta el año 2013 creo Ya Madre mía Dos años en YouTube Bueno En el año 2013 Que empecé con Con los videos Dije Pues bueno No voy a animar Tengo nueva computadora Y pues nada Pues me animé A intentar hacer gameplays Empecé con un Fermerio Y después Seguí con Portal Y otros videos que ya borré Pero Pero sí eso Entré por Diversión solamente O sea, quería probar Y pues A día de hoy Me gusta mucho esto Así que pues Por eso sigo Aquí en YouTube Significado tras tu nombre De YouTube Bueno pues Esto es un poco extraño Es algo muy largo Porque la verdad Este Mi nombre De YouTube Crey05 Empezó Variando O sea Antes Me ponía Mil sobrenombres Antes Me gustaba Death Note O sea Era el anime Como en esos tiempos El más famoso El mejor de todos Y decía Pues Yo soy Kira Y dije Me Soy Kira Que demonios Y después fue cambiando O sea En mi mente Van cambiando las cosas Van cambiando mis ideas Y no sé qué pasa Que de repente No sé qué pasó Que de repente Creé mi personaje De anime Y dije Kira se oye muy de niña Y la verdad Que está muy chafiado Así que pues dije Voy a empezar a cambiar Las variantes Entre Dejé el Kira Y Voy a cambiar El final De Kira Y fui probando Hasta que llegó Kirei Que la verdad Me gustó O sea Me gustó mucho Que pues dije Va a ser Kirei Y pues De ahí salió mi nombre De YouTube Kirei El 05 pues Vendría siendo del mes En que Cumplo años Que viene siendo mayo Comida favorita Pues Hay varias Pero las que más me gustan Son las albóndigas Amo las albóndigas Aunque las como muy poco Últimamente Bueno Casi siempre las como muy poco Pero Cuando las como Las disfruto O sea Amo las albóndigas Es como mi Mi deleito Aunque también últimamente Viene siendo el ramen Que Ramen preparado Que hay uno local Aquí en En mi ciudad Que se llama Oishi Y es del Los mejores locales Que puedo ir Y que existen Y la verdad Que el ramen Lo preparan Ex Caseta Lugar que quieras visitar Bueno pues Vendría siendo Japón Y Los Ángeles La verdad que en Japón Siempre he querido ir O sea como fan De todo anime Y Investigador De Japón Me gusta mucho Los paisajes Quiero explorar Las zonas Y no sé Encontrar Cosas que Que he visto Que son muy random Y quiero Probar Así que En plan así De Como se dice Las comidas Por ejemplo Eso es uno de mis lugares En los que quisiera visitar Amor platónico Bueno pues Refiriéndose a amor platónico Lo 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 Vendría siendo Mi Mi Señora Mi 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 Diosa Hyuna Que Oh por Dios Yo estoy Enamorado de ella Ojalá algún día Viaje a Corea Y Logre Encontrarla Y Y robármela Y Y quedármela Última canción Que cantaste Hombre Hombre Esta no se tiene que decir Más Esta no se tiene que decir Más Viene siendo La de Labios rotos De Soy Oh Esa canción Amo esa canción Y pues bueno Creo que ya son Muchas Preguntas Así que pues bueno Creo que aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Y pues Me hayan conocido Un poco más Ya había hecho Un especial De 50 Cosas sobre mí Pero pues Creo que esto queda Un poco mejor La verdad Este Me gustó O sea Tenía ganas de hacerlo Uy ¿Qué me pasa con el gorro? Madre mía Me tenía ganas de hacerlo Y pues Para cambiar un poco Las cosas del canal Así que pues bueno Si quieren Puedo hacer un poco más De tags Hay varios tags Que me encontré por ahí Este Voy a intentar hacerlos Y si no pues Voy a intentar hacerlos Con otras personillas Ya verán O sea Voy a traer Nuevas cosas al canal Y pues Vamos a Este A seguir con Esto Así que pues bueno Una cosa más Una última cosa más Que quiero decir Es que pues La verdad que Este es el video Número 99 El próximo va a ser Madre mía La voz El próximo va a ser El video número 100 Que pues Creo que voy a tardar Un poquito en subirlo Porque Quiero hacer Este Un especial De los 100 videos O sea Llevo 2 años Debería de tener Como el doble De videos Pero Por ciertas situaciones Pues no he podido Ser así Pero aún así Yo estoy orgulloso De llegar a los 100 videos Y que muchos Muchos de ellos Hayan pegado Y que Les haya gustado A muchas personas Otros no tantos Pero aún así Yo me la paso Súper genial Este Haciéndolo Así que pues Nada Así que Ya saben Si me tardo un poquito Más en subir El video número 100 El especial 100 Pues viene siendo Por eso Porque es Algo que Con lo que voy a Estar trabajando Con lo que Siento que merece La pena Así que pues bueno Espero que los hayan Que Disfrutado Este video A veces me quedo Sin vos ¿Por qué me pasa Esto demonios? Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así Pues agradecería mucho Que me dejaras Un pequeño pulgar Arriba Y pues Si gustas Compartir este video Me agradecería mucho Me harías feliz Sería muy feliz Te agradecería Infinitamente Así que pues nada Nos vemos Abajo en la descripción Estarán todas Mis redes sociales Por si me gusta Seguir Ahí publicaré Noticias Adelantos De lo que voy a hacer Sé que a veces Digo Cosas así Pero no las hago Pero Sí que es cierto Que últimamente Les voy a estar haciendo Voy a estar más activo O sea Estoy echándole más ganas Al canal Así que pues nada Me despido Un saludo Y hasta la próxima Mi nombre es CrisO5 Como siempre Adiós Hombre Eso me ha salido Muy PewDiePie Madre mía Madre mía Gracias.